Yo soy del concepto de la tarea, de que todas las tareas deben ser humanizadas y deben ser humanas. La historia nos dice que uno se jacta a decir, no, porque el que trabaja en la tierra... Trae tu mano, sacate el guante. El que trabaja en la tierra, el que hace esto, debe tener la mano así. Y no es así, porque hoy la tecnología llega a todos los lugares. O sea, el obrero, el colono, debe tener también acceso a la tecnología. Para el riego, donde cuida la naturaleza también, aumenta su rendimiento. Para el cultivo, para plantar. Para todas esas cuestiones el trabajo tiene que ser humano. Y si nosotros como Estado podemos y tenemos la posibilidad, porque ustedes nos ayudan, porque ustedes nos acompañan, porque ustedes nos eligieron a nosotros. Ustedes nos eligieron a nosotros. Entonces, si ustedes nos ayudan y nos acompañan con el compromiso, el compromiso nuestro está desde el primer momento en esto. Es decir, uno viene acá con... Yo no vengo acá para entregar la carretilla, para comprometerme con ustedes, con todo el equipo de trabajo, como lo hace Juan, como lo hace el Intendente. Y ese compromiso es de ida y vuelta. Ese compromiso es de ida y vuelta. Entonces, la tarea humanizada en materia de la producción va a estar en la agenda de trabajo que vamos a poner adelante y seguiremos llevándolo así como lo estamos haciendo. ¿Me entienden? Entonces, el sistema de riego no es una cuestión de... No, no, no. Es una cuestión humana. Y que le va a mejorar a ustedes muchísimo. Y el motocultivador también es una cuestión humana. Ustedes tienen derecho a descansar en el tiempo que descansa Juan, que descansa él, que descanso yo. Y así. Los mismos van a tener rinde en su cultivo. Si nosotros le ayudamos, si ustedes nos ayudan a incorporar la tecnología en lo suyo. Incorporar la tecnología no significa salirse de la línea, de lo orgánico, de lo natural. Incorporamos la tecnología como incorporamos el conocimiento. Hoy ustedes incorporan el conocimiento para el manejo de una huerta. Entonces, de esa manera es la que por ahí a mí me gusta cuando el productor se compromete. Nosotros no comprometemos. Nosotros no lo vamos a hacer. Porque para mí es mucho más barato en términos de impacto de la naturaleza que ustedes tengan un sistema de riego a que ustedes, y podamos recuperar 10, 20 vertientes, 50 vertientes, a que tengan que hacer una perforación. Que tengan que hacer una perforación porque no le dan la cantidad de agua. Cada vez que yo meto un caño abajo para... Hay cuestiones que son muy necesarias y hay que hacerlas. Pero cada vez que nosotros perforamos a la tierra le duele. Le duele. Le duele. Y eso debemos cuidar. Nuestra mayor riqueza hoy está en nuestra naturaleza y en nuestra agua, y en nuestra gente. Gente como ustedes. Ahí está nuestra mayor fortaleza y nuestro valor agregado como provincia. Así que los invito a que sigamos por este camino con el equipo de Juan, con el intendente, en el caso mío. Yo voy a estar a disposición para que ustedes podamos cumplir estas cositas que vamos haciendo. Y esto que hoy se entrega, esto es una decisión política de un gobierno. De un gobernador que mira justamente esto, que es el licenciado Hugo Pazalacua, del ingeniero Carlos Rovira, que es quien ideó, llevó adelante junto con Juan, la ley de Dendroenergía. Sí, autor de la ley. Y tiene sus responsables. Ellos son, nosotros estamos acá, pero ellos son los responsables de darnos las herramientas para que puedan llegar a ustedes. Y esto se compra con el dinero de cada uno de los misioneros. Y hoy están todas las cámaras, todos los misioneros se van a enterar que ustedes recibieron algo. Y la gente se pone contenta. Porque la gente al trabajador rural lo quiere y lo quiere mucho. Y esa gente se pone contenta. Se pone contenta. Y así tenemos que responderle después nosotros a la gente. Esto es el esfuerzo de todos los misioneros. Esto es cosita sencillita. Así tiene el esfuerzo de muchos misioneros que pagan sus impuestos. Para que les lleguen a ustedes. ¿Sí? Y por eso yo les hablo y les pido que cuidemos justamente lo que tenemos. Y vamos a seguir agregándole valor al trabajo a ustedes.